Porque ustedes lo pidieron, un nuevo capítulo de autos deportivos baratos, pero verdaderamente deportivos, ya que seamos sinceros, ponerle alerón a un aveo no lo hace deportivo. Pero antes de empezar, quiero acotar que les mostraré los precios de agencia y de último modelo, por eso tal vez no parezcan tan baratos, pero si los quieres aún más baratos, puedes optar por los mismos modelos pero de segunda mano. Eso les bajará muchísimo el precio, a veces hasta mitad de precios si son de hace un par de años. Así que sabiendo que no hay deportivos tan baratos que salen dentro de cajas de cereal, ahora sí, empecemos. Comenzamos con el Suzuki Swift. Es un auto japonés del segmento B, es decir, un auto compacto. Sin embargo, desde 2017 se lanzó una versión Sport. Esta versión cuenta con un motor booster jet, es decir, le agregaron un turbo de inyección directa, lo cual hace que tenga mejor desempeño, más eficiencia de combustible, incrementa la potencia e incluso disminuye las emisiones contaminantes. Además, se le incluyó un control de tracción y sistemas de estabilidad, que te ayudan cuando vas en curvas o aceleras. Sin embargo, hay un detalle que lo hace tener todavía más ese feeling de autodeportivo, y es que en la versión automática cuenta con paletas de cambio. En un momento verán el precio, pero desde ya les puedo decir que este es uno de esos autos buenos, bonitos y baratos. Puesto que no solo es deportivo, también te sirve como un auto perfecto para ciudad, ya que tiene un excelente rendimiento de combustible. Es de 17.2 kilómetros por litro. También se ha rediseñado estéticamente. Se le agregaron molduras y alguna que otra parte que mejora la aerodinámica. Para el precio que tiene, me sorprendió la calidad de los interiores, e incluso las tecnologías que se le agregan. Puedes ver que tanto como por fuera como por dentro, el nivel de tecnología y de calidad es de lo mejor. Este pequeño Suzuki Swift tiene una aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora en 7 segundos, además de una velocidad máxima de 210 kilómetros por hora. Que no suenan tan extravagantes, pero por el precio verás que es de lo mejor. Su precio es de 370 mil pesos mexicanos. Los siguientes dos puestos se los llevaron autos de la marca Subaru, pero comencemos por el modelo BRZ. La nueva generación cuenta con un motor Subaru Boxer de 2.4 litros, cuyo motor es capaz de producir 228 caballos de fuerza. Con esto logra acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en 5.9 segundos, además de alcanzar una velocidad máxima de 233 kilómetros por hora. Que tanto por su carrocería japonesa como esa tracción trasera, da juego a muchas modificaciones divertidas que se le pueden hacer, incluso para driftear. Si te gusta ese estilo tuner japonés, este es de los mejores autos para empezar. Tiene potencia, estilo y no está tan caro. Cuesta aproximadamente 700 mil pesos mexicanos. Sin embargo, la primera generación también está perfecta, y esa la puedes conseguir por la mitad de este precio. El siguiente modelo en la lista es el WRX STI. Al ser prácticamente un auto de rally para las calles, cuenta con un sistema específico de frenado de Subaru. Además de un modo de conducción que te ayuda en todas las curvas y aceleraciones que hagas con este vehículo. Con el cual ya te estás dando una idea que parece un auto de competición. Sin embargo, de lo que más impresiona de este auto, es que Subaru decidió agregarle un motor boxer turbo cargado. El cual puede llegar hasta los 310 caballos de fuerza. Con todo esto, logra hacer una aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora en 5.5 segundos. Además de alcanzar una velocidad máxima de 250 kilómetros por hora. Este auto lo puedes conseguir desde los 650 mil hasta los 700 mil pesos mexicanos. Y con tantito que le modifiques al motor, ya vas más rápido que un suro en periférico a las 3 de la mañana. Te lo firmo. El siguiente auto es uno de los que particularmente más me ha llamado la atención. Además de que más me ha impresionado. Y a pesar de que para ser un auto compacto, su precio es algo elevado, justifica absolutamente cada peso. Una vez que te das cuenta que este es un auto de rally, literalmente sacado de pista y puesto en la calle. Estoy hablando del Toyota GR Yaris. Un auto que relativamente es nuevo, puesto que salió a la venta en 2020. Para empezar, tiene un motor turbo de 1.6 litros y de 3 cilindros. El cual puede generar 257 caballos de potencia. Y con esto hacer de 0 a 100 kilómetros por hora en 5.5 segundos. Todo esto gracias a la aligeración del peso. Ya que incluso partes como el techo están compuestas de fibra de carbono. Además de que tiene tracción en las 4 ruedas. Y con tan solo ver la carrocería ya te das cuenta de que es un auto de rally. Puesto que tiene esas molduras tan características de este deporte. Los cuales le dan una estabilidad y aerodinámica perfecta a este auto. Además de que en la actualidad, este auto está siendo utilizado en muchas competencias de rally profesional. Por lo que teniendo este auto, manejarías prácticamente lo mismo que un conductor profesional. Y la misma calidad y rendimiento te puedes esperar de absolutamente todos los componentes de este auto. Tanto de la tracción, la suspensión e incluso el sistema de escape. Pero principalmente de los frenos. Los cuales son muy importantes en el rally. Como ves, este auto supera en absolutamente todos los aspectos a los autos anteriores. Y es por eso su precio. Ya que cuesta 699 mil pesos mexicanos. Tiene características de autos de altísima gama como la implementación de la fibra de carbono. Estoy seguro de que nadie se imaginó que algún día podríamos tener un auto de competencia de rally a este precio. En el penúltimo puesto tenemos al Honda Civic Type R. El modelo más radical de Honda. El cual es básicamente el Honda Civic de toda la vida. Sin embargo, con una modificación en la carrocería. Ahora es más ligera y rígida. Además de que se ha modificado tanto los frenos, el chasis y hasta el motor. Para convertirlo prácticamente en uno de los mejores deportivos que existe de Honda. La gran ventaja de este Civic es que prácticamente ya viene tuneado. Motor con turbo. Una carrocería super agresiva. Diseño deportivo. Lo compras y vámonos. No tienes que hacer nada más. Tiene un motor de 2 litros, turbo alimentado y de 4 cilindros. Que genera 320 caballos de potencia. Por lo que es capaz de llegar hasta los 270 kilómetros por hora. Y acelerar de 0 a 100 en 5.5 segundos. Al ser internamente un Civic de toda la vida. Es un auto sedán en el que tienes bastante espacio. La calidad de los materiales. Tanto en la carrocería como en el interior. Son perfectas. No te va a defraudar en absolutamente ningún aspecto. Este es otro de esos autos de competición que fueron adaptados para la calle. Puesto que incluso este Type R ha logrado varios récords de velocidad en la famosísima pista de Nürburgring. Cuesta aproximadamente 700 mil pesos mexicanos. Y recalco. Nadie creyó que algún día estos autos de competencia estuviesen disponibles por estos precios. Terminamos con un deportivo exótico. El sucesor del mítico Toyota Supra. Del cual todos salían huyendo al verlo. Tiene un costo de 1.3 millones de pesos mexicanos. Pero te ofrece casi lo mismo que deportivos que cuestan 8 veces más. Como el Lamborghini Aventador. Que acelera de 0 a 100 en 2.9 segundos. Mientras que este Supra lo hace en 3.9. Cuesta 8 millones menos y solo hay un segundo de diferencia. Tiene un rendimiento explosivo y datos técnicos de miedo. Por el precio más bajo del segmento. Aunque si lo quieres aún más barato. De segunda mano lo puedes encontrar por un millón de pesos aproximadamente. Sí, así es. Un millón de pesos por un auto que le puede ganar a la mayoría de autos deportivos de competición de otras marcas. Posee un motor de 3 litros. Turbo cargado que genera 382 caballos de fuerza. Con lo que puede acelerar de 0 a 100 en 3.9 segundos. Sin embargo, al ser un deportivo exótico. No solo tiene una carrocería super llamativa y única. También el interior está lleno de tecnología. Además está compuesta por los mejores materiales que un auto pueda tener. Desde vestiduras de piel hasta pantallas táctiles de alta definición. Además de piezas de fibra de carbono que te harán sentir que estás en un auto exótico que cuesta 10 veces más. Ya conociste los mejores y más baratos autos deportivos de cada categoría. Tanto como si quieres autos con tracción total para cualquier camino como autos de competencia o de pista. Incluso deportivos de alto lujo. De los cuales no tendrás que vender tu alma a ningún demonio para poder comprarlos. Deja en los comentarios que compilación te gustaría ver o si quieres que hable de algún modelo en específico. Nos vemos en el siguiente video.